En cumplimiento de la Operación Mayor José Inocencio Chincay, a través del trabajo coordinado entre el Ejército Nacional y la Policía, se logró la incautación de 12,4 kilogramos de pasta de base de coca, en un puesto de control ubicado sobre el kilómetro 1 de la vía que conduce del municipio de Florencia al departamento del Huila. Gracias a la información de la comunidad y a las labores de inteligencia realizadas por la tropa, se efectuó la inspección de un vehículo de servicio público tipo bus interdepartamental, el cual traía oculto 11 paquetes de una sustancia que por contextura y olor serían pasta de base de coca. Durante la operación se inmovilizó el vehículo y se capturó a dos sujetos, que serían los encargados de transportar el alcaloide, que estaría avalado en aproximadamente 30 millones de pesos. El vehículo, el personal capturado y el alcaloide fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar su proceso de judicialización. Una vez más, la 12ª Brigada de la 6ª División logra con este resultado afectar las finanzas y rentas ilícitas de los grupos armados organizados que en alianza con narcotraficantes y estructuras criminales de nivel local dinamizan en el tráfico y comercialización de alucinógenos en el departamento del Caquetá y la Amazonía.